Hola, muy buen día. Bienvenido a mi canal y a mi gran familia Comida Mexicana con Ali, donde cada semana encontrarás nuevas y deliciosas recetas de comida, postres, salsas, aguas frescas y atoles. También encontrarás prácticos consejos de cocina que te ayudarán a ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de cocinar. Y por si esto fuera poco, en mi canal siempre encontrarás una palabra que te anima, te esfuerza, te da fortaleza, una palabra de amor y fe. Comencemos. Hoy te tengo una super receta, esta deliciosa sopa. Se llama sopa toscana. La venden en un conocido restaurante italiano. Es tan fácil de prepararla y tan rápido que te sorprenderás. Tu familia quedará encantada, ya lo verás. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para preparar esta deliciosa sopa toscana. Necesitarás una libra, que es el equivalente a 453 gramos, de tocino en rebanadas. También vas a necesitar una libra de chorizo italiano con picante, que es lo mismo de 453 gramos. Vas a necesitar 5 dientes de ajo cortados finamente. Media cebolla blanca mediana, cortarla finamente. 4 tazas de caldo de pollo, que es el equivalente a 32 onzas o 948 mililitros. Necesitarás también 7 tazas y media de agua, que es el equivalente a 60 onzas o 1775 mililitros. 6 papas medianas. Una col rizada, que es el equivalente a 250 gramos. Una taza de crema batida, que es el equivalente a 8 onzas o 237 mililitros. Necesitarás también queso parmesano al gusto, sal y pimienta molida al gusto, chile rojo quebrado, del mismo que usas para la pizza. ¡Suscríbete al canal! Lo primero que haré será cortar el tocino en trozos pequeños. Esta es solamente media libra, la estoy cortando también con la grasa. A la otra media libra voy a quitarle la grasa. Ya estoy terminando de cortar la otra media libra de tocino, he separado la grasa. Tan pronto termine de cortarlo, voy a freírlo. Ahora voy a poner a freír el tocino. Voy a mover constantemente para evitar que se queme el tocino y también para que se fría uniformemente. No agregué aceite para freír el tocino porque se fría en su propia grasa. Este es el momento en que si tú quieres puedes agregar la grasa del tocino que reservamos para que se fría y te quede más crujiente. Mientras el tocino termina de freírse voy a quitarle la envoltura al chorizo italiano. Así es como a mí me gusta que quede el tocino de frito, pero si tú lo deseas, como ya lo dije, puedes dejarlo que quede crujiente. En la misma grasa que se frió el tocino, ahora voy a freír el chorizo italiano. Mientras el chorizo italiano termina de freírse, voy a cortar finamente los 5 dientes de ajo y la media cebolla blanca. ¡Gracias! 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 Debes mover constantemente el chorizo italiano para evitar que se queme. El chorizo italiano ya está frito, ahora voy a ponerlo junto con el tocino sobre la toalla de papel absorbente. En la grasa restante donde se frió el tocino y el chorizo italiano, voy a freír el ajo solamente por unos segundos. Una vez que haya freído el ajo, voy a freír también la cebolla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora es tiempo de agregar las 4 tazas de caldo de pollo y las 7 tazas y media de agua. Mientras el consomé comienza a hervir, voy a cortar las papas de esta manera. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que recibas un aviso cada que yo publique un nuevo video. También te invito a seguirme en mi Instagram, aliyonbajococina. ¡Gracias! Ya terminé de cortar las papas y el consomé ha comenzado a hervir. Voy a agregar las papas y voy a dejarlas cocer solamente por 7 minutos. Ahora voy a agregar a la olla la col rizada. Yo encontré la col rizada en el supermercado ya en un paquete y cortada, pero si tú la encuentras en manojo, córtala de este tamaño. También voy a agregar el tocino y el chorizo italiano. La taza de crema para batir y voy a mezclar muy bien. Voy a quitar el exceso de grasa de esta manera. Acabo de probar la sopa y me doy cuenta que le falta un poco de sal. También voy a agregar pimienta molida. Las cantidades de sal y pimienta son al gusto del paladar de cada persona. Voy a agregar chile. Este chile no es picante, pero le da un sabor muy delicioso a esta sopa. Voy a dejarla hervir solamente por 3 minutos más y estará lista. Esta super toscana ya está lista. Huele y sabe delicioso. Ideal para estos días de frío. Súper deliciosa para acompañar nuestros platillos en estos días festivos. No olvides agregar queso parmesano a la hora de servirla. Acabo de sacar del horno este pan al que puse mantequilla y queso encima. Lo puse dentro del horno a 350 grados por 8 minutos solamente. Gracias por haberte quedado hasta el final de mi video. Permíteme compartir contigo la palabra del día. Mientras hay vida, hay esperanza. Pues es mejor perro vivo que león muerto. ¿Habías escuchado este dicho antes? Mientras hay vida y esperanza, es mejor perro vivo que león muerto. Estoy segura que sí. Estas palabras fueron pronunciadas hace miles de años por el rey Salomón, un hombre muy sabio, y fueron inspiradas por Dios. Dios en esta palabra nos exhorta a que disfrutemos la vida mientras la tengamos. Se menciona al perro como era considerado por los judíos en la antigüedad, como un animal inmundo que habitaba donde abundaban la muerte, la suciedad y la inmundicia. No como el perrito domesticado y alegre que nos recibe cada que llegamos a casa. No existía honra ni renombre para un perro. Después del cerdo, el perro tenía un segundo lugar asegurado. No hay punto de comparación entre un león y un perro. Sin embargo, el león era y sigue siendo un símbolo de fortaleza, honor, nobleza, poder y magnificencia. La mayoría de los animales tiemblan ante el rugido de un león. Pero un león muerto no es nada como dice este proverbio. Más vale perro vivo que león muerto. No sé cuál sea la situación por la que tú estás pasando ahora, si tienes un problema económico o si estás pasando por una enfermedad. Tienes vida y eso es lo que importa. No hay problema o situación difícil por la que estés atravesando, por grande que parezca que Dios no te pueda ayudar. Estamos por terminar este año 2018 y comenzar el año 2019. No te aferres al pasado que muchas veces nos trae dolor. Pon tu mirada en la esperanza. Lo que fue, ya fue. Mira lo que tienes y comienza desde ahí. Dios tiene grandes planes para ti y para tu familia. Quiero agradecerte por haber visto mi receta. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un me gusta y ayúdame a compartirla con tu familia y amigos en tus redes sociales. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima receta.